Bueno, realmente un hecho aberrante en el cual me presento a la comisaría por pedido del comisario inspector Funes para verificar el estado de esta persona, de 26 años, Yusiano Héctor, de 26 años. Bueno, una persona que estaba totalmente, digamos, fuera de sí. Introyecta, es decir, una persona que estaba pensando quizás en lo que había hecho o no, pero en su test se notaba una verdadera intoxicación, intoxicación de algún tipo, no sabría decirte, por eso le hemos sacado sangre, ¿no es cierto?, por instrucción de fiscalía le sacamos sangre, pero clínicamente se veía una persona que estaba introyecta, sin hablar, sin poder dar palabra, inclusive cuando le pregunté el nombre, lo pensó dos veces, me dijo que, bueno, que había estado consumiendo, le dije cuánto, no me quiso responder, pero en realidad se notaba que no estaba, digamos, en sus cabales, estaba muy callado y estaba en una situación de despersonalización, creo yo. De todas maneras, todo lo va a decir la cantidad de droga o no que se presente en la sangre, o sea, ha sido un brote psicótico que también tiene las características porque la persona estaba como ida, ¿verdad?, no estaba en sus cabales. De todas maneras, por lo que sé, por los antecedentes, que fue a la casa, ¿no es cierto?, de su patrón, etc., etc., y que ellos lo llevan al hospital, algún signo, ¿no es cierto?, de, ¿cómo te puedo decir?, algún signo de lucidez tenía por el hecho de que va a pedir ayuda, una forma de ayuda, de todas maneras, bueno, se le extrajo sangre, se lo dejó alojado en la comisaría, y ese fue todo mi trabajo en ese momento. Posteriormente fui a General Paz 1575, donde ocurrió el hecho, y encuentro a la señora Edelves Pomba, que era paciente en un tiempo mía, tirada de cúbito ventral, es decir, boca abajo, toda ensangrentada, con sangre alrededor de su cuerpo. Tratamos de mantener, ¿no es cierto?, la escena del crimen lo más aséptico posible, ¿no es cierto?, desde el punto de vista de que no tocar demasiado, porque sabíamos que iba a venir policía judicial, y por virtud de lo cual, la vemos, la observo, y bueno, la muerte fue por desangramiento, inclusive por lesiones de tipo punzo cortantes, de un elemento filoso, en este caso un cuchillo que aparentemente es de tipo tramontina o, digamos, con sarrucho, ¿no es cierto?, no sabría decir tipo Rambo, pero tenía sarrucho por la característica de la herida. Bueno, posteriormente me fui al hospital, a donde estaba en quirófano Antonio Yusiano, con una herida punzo cortante bastante profunda en carótida, se trató de suturar la carótida, la carótida fue suturada en una de sus partes, y también tenía una lesión, punzo cortante bien profunda y del lado dorsal, lumbar, izquierda. También sangrante, ¿no es cierto?, con probable compromiso de tipo renal y pulmonar, lo cual se derivó rápidamente al hospital Iturraspe, a donde fallece también. fallece posteriormente porque llega prácticamente sin signos vitales, y de ahí, cuando yo tomo conocimiento, por llamado, llamé personalmente a la liturraspe y se lo mandamos directamente a la morgue. Me queda aclarar el tema de René Yusiano, de 62 años, bueno, que tenía múltiples también heridas, punzo cortantes con el mismo elemento. Así que fue un hecho realmente aberrante, con una persona que estaba aparentemente salida de sí. él me había comentado que había ingerido una droga, ¿no es cierto?, habrá que ver qué tipo de droga es según la sangre que se les trajo, y bueno, mucho más no te puedo comentar porque el resto va a ser parte de policía judicial, con las respectivas tres autopsias y posteriores informes. Doctor, en el caso del presunto autor de todos estos tres fallecimientos, ¿cuál es la situación en futuro en cuanto al campo de la salud? ¿Qué acciones prevé la justicia en estos casos? Bueno, en estos casos se va a hacer, por supuesto, una pericia psiquiátrica en el cual se va a establecer a ver si entendía la criminalidad de sus actos, que creo que ese es el punto de inflexión en el cual se va a poder imputar a esta persona la probable acción de esta persona. Ahora, posteriormente, bueno, lo que va a saltar a la luz va a ser la cantidad y la calidad de droga que tenga en sangre, ¿verdad? Y si fue un brote psicótico, indudablemente que los peritos de psiquiatría van a establecer allí qué tipo de brote psiquiátrico ha sido, si ha sido inducido por droga o no, o simplemente fue un brote psicótico. Pero, por los antecedentes que tiene esta persona, diría que fue inducido por algún tipo de droga. Usted también mencionó que el presunto autor es llevado, aparentemente, acompañado por su jefe en cuanto al trabajo, había sido llevado al hospital en alguna instancia. ¿Qué dijo el médico que lo había atendido allí? ¿O fue usted el que lo atendió? No, no, yo no lo atendí. Conozco, digamos, por la misma policía, cómo fueron los hechos, de que pide ayuda. Creo que él trabaja en una carnicería o algo así. Y bueno, ellos lo llevan al hospital y en el hospital se dan con esta terrible historia, en la cual, no es cierto, queda automáticamente a disposición de la justicia. Gracias por ver el video.